buenas a todos pues aquí estamos un nuevo vídeo en un nuevo paquete de dimensiones considerables con una máquina láser que ha salido ahora hace poquito es el modelo tts 20 pro una máquina láser potente 20 vatios de esta marca que estáis viendo ahora aquí en pantalla calidad precio me pareció bastante interesante porque bueno en otras marcas he visto que estas máquinas cuando llegamos a 20 vatios se desmadran un poquito de precio entonces bueno me dije ahora mismo no tengo ninguna láser vamos a probar esta ya que tengo algunos trabajitos que hacer así que nada sin más vamos a abrirla ver cómo viene la montamos y a ver qué tal funciona esto viene todo en un solo nivel no hay digamos múltiples niveles y viene muy premontada por lo que he estado viendo vemos de inicio aquí tenemos un manual de productos que luego vamos a pegar un vistacito después como siempre dudosa protección que ya sabéis lo que digo yo siempre que unas gafas de protección de verdad esto pueden costar cerca de 100 euros entonces yo no me fiaría mucho no me pondría muy cerca del láser con esas gafas la verdad pero bueno y vemos por aquí cosas como por ejemplo que la máquina tiene asistente de aire por aquí tenemos el láser y aquí digamos esto viene como si fuera un puzzle encajado un solo nivel pero diferentes piezas y aquí ya podemos quitar esto donde también encuentro lo que es el cargador de corriente esto lo quitamos fuera y aquí lo vais a poder ver un poquito mejor aparte de lo que os decía de que venían prácticamente premontada que había muy poquito que hacer venía con muchos accesorios en el kit porque veis que viene con la cama mallada estilo las máquinas de co2 viene con ayudante de aire después he visto accesorios como el eje rotativo por ejemplo entonces la verdad fue por eso que me decidí a probar este modelo aquí tengo otro transformador así que posiblemente este que es el más grande será el de la máquina láser y el chiquitín que acabo de sacar hace un momento será el del ayudante de aire por lo que ya también deducimos que la máquina no utiliza el mismo transformador que eso hace poco que lo estamos empezando a ver que ya hay máquinas que traen uno un poquito más grande y así es menos cableado está no y por lo tanto también deduzco al tener su propio transformador que el ayudante de aire si logro sacar lo que está pues tiene ahí un veo la ruedecita control independiente es decir no tiene ninguna otra conexión por lo que la electrónica no gestiona el ayudante de aire así que seguimos sacando cositas que veo pues por ejemplo aquí veo que vienen pone en stop vienen finales de carrera que sabéis que en este tipo de máquinas es algo totalmente opcional vale no es obligatorio veo por aquí cables el cable usb y después el tubo que es para el ayudante de aire después aquí pone honeycomb panel kit estos son unas fichitas que he visto en otra máquina que son como unos tornillos que aparecen sacados como de coche que son para fijar aprovechando los agujeros que tiene la malla el material a la base aquí algunas bridas y llaves aunque creo que tiene poca instalación las llaves hacen falta porque el movimiento es por ruedas cnc y sabéis lo de siempre hay que revisar cómo vienen las excéntricas cable de corriente por un lado y después aquí como separado viene el tema de la electrónica viene todo cerrado en casa de plástico ventilador refrigerando mirar esto es un detalle bastante guay que yo echaba de menos en muchas electrónicas que vienen ahora sin ventilación de ningún tipo y lo penúltimo que puedo sacar es el láser que lo tengo aquí veis ahí 20.000 milivatios 24 voltios longitud de onda de 405 y esto creo que va a ser el montaje más rápido de la historia de una máquina láser porque sólo me queda ahora sacar lo que es la máquina y ya puedo deciros viene al 90 por siempre montada porque ya veo aquí los ejes el eje x ya viene en sus raíles viene todo seguramente sólo hay que poner en las el ayudante de aire conectar dos cables y nada más aquí podéis verla como esto ya viene pero montado con patas y todo la verdad me asustaba un poquito el tamaño de la caja sabiendo que la máquina no era tan grande pero tenía una explicación es que viene montada y una vez sacada pues lo único que me queda es coger la base lo que sí que no sé es si es tan grande como el tamaño útil que tiene la máquina como os comentaba como ya soy perro viejo en estas cosas por decirlo de alguna manera pues efectivamente la mesa de trabajo que trae es más pequeña que el área útil que tiene la máquina porque mirar aquí la he alineado a la izquierda y si lo llevo a la derecha de todo que es hasta donde puede llegar veis como nos salimos por un buen cacho pero bueno esto es algo típico que la verdad es que me estoy encontrando todas las máquinas yo creo que es porque el que fabrica este tipo de bases hace un modelo estándar para todas se lo dejan bien de precio y las marcas son el que es que consiguen lo que más llama la atención de la máquina es que ya está premontada está bien montada pues vamos a pegar un visual me llama la atención unos detalles que es el tema de los motores encontramos un motor chiquitín para el eje x que si lo seguimos al final veis que aquí hay un tensor de correa es un detalle bastante interesante que veis que el eje y tiene un motor por un lado otro motor por el otro lado y no están sincronizados y el movimiento incluso se me hace raro ver que la correa no está aquí porque no la veis veis que sale de este lado sino que está de este otro lado entonces tenemos una correa por un lado y otra correa por el otro lado y no hay tensores de correas en el eje y simplemente van con un tornillo aquí apretadas las dos veis los extremos por donde salen la electrónica que viene en esta cajita y que podéis ver a continuación qué tipo es cómo viene montada me ha sorprendido ver que es de la marca maker base es una ls sp 32 pero estas son las típicas con wifi que suelen tener ese panel de control vía inalámbrica no a través de la ip y que muchas de las máquinas que vienen con ello no viene ni implementado como la última láser que analicé que fue alucinante que la propia marca no sabía porque los había consultado que no tenían planeado implementarlo y que prácticamente no sabían cómo iba y cuando vieron mi vídeo me volvieron a escribir para que les explicara cómo había hecho que fue simplemente hacer lo que ponía en pantalla que hubiera un ficherito pero bueno esta la probaremos a ver pues qué tal viene también me sorprende que veis que la propia placa viene ahí pone a ir más menos más menos vendría preparada para por un lado controlar un ayudante de aire no sé por qué han optado por hacerlo externo seguramente pues porque no tienen ninguno diseñado controlable y después también tenemos ahí una conexión ttl que es para otro tipo de láser vale de potencia constante el nuestro es pwm que significa que la potencia puede regularse por eso vale para grabar de aquí sale una fajita de cables a un primer final de carrera que viene perinstalado seguimos la fajita ya está conectado a los motores por un lado un cable pasa por debajo del perfil para llegar al otro motor que también está conectado y que nos queda pues sólo en esta zona pues tendríamos que conectar el otro final de carrera que ya os digo es totalmente opcional está aquí el cable no tiene nada y después habría que conectar el láser que es este otro cable que sale por aquí el cual el sistema de sujeción pues es de carril y tiene aquí un tornillo lateral para ponerlo por lo tanto la manera de instalarlo veis es la más sencilla del mundo meterlo y ya está sin más y ya sólo quedaría conectarlo y la clavija ya os digo es de estas que sólo tienen una posición por lo que no tiene ningún problema ahí está conectado pues así de fácil fijaros la base de la máquina ya está después vienen unas piezas bridas organizar los cables viene para poner aquí una piecita de plástico para poner recto los cables en vez de estar así tirados ya son cosas un poquito de como queramos nosotros dejarlo instalado pero para poner a funcionar ya está y os digo una cosa he probado las excéntricas que para comprobarlo súper sencillo es tocar la rueda si podemos mover la rueda con la mano y no se mueve el eje que veis que se mueve el eje pues es que necesitamos apretar esa rueda pues ya os digo he comprobado todas las de la máquina 22 y una aquí abajo y todas venían bien de serie y las correas incluso bien apretadas de serie por lo que eso me está sorprendiendo que viene muy bien montadita que veis que aquí lo tenemos conectado pues ya tengo al lado el ayudante de aire que también lo he conectado a la corriente ya debería funcionar y ahí lo oímos es un poquito ruidoso puesto a tope pero bueno ayuda en la función que tiene pues sería simplemente coger el tubo y unirlo desde el ayudante hasta aquí la parte superior veis que tiene el láser una toma y ahí está funcionando que ya se oye como sopla por la zona del láser vale pues esta es la máquina así que sin más pues vamos a probarla y ver cómo es el tema de la regulación ya que para ello viene aquí una plaquita un poquito rara la verdad que no he visto en otras máquinas pero os explico encendemos aquí fijaros suena muchísimo los ventiladores del láser son bastante ruidosos y para mandar un trabajo bueno ya esto lo explicado mil veces utilizo el láser de reverde me conecto cargo el trabajo configuro la velocidad y la potencia pero aquí vais a tener una ventaja y es que en el manual viene aquí perfectamente explicado una tabla de materiales y qué queremos hacer si grabar o cortar y las potencias y velocidades que debemos de poner y el número de pasadas así que ya tenéis una buena base de dónde partir un contrachapado ojo no es madera de balsa podéis ver por aquí creo ahí podéis ver lo que es de 3 milímetros exactos vamos a ponerlo y vamos a utilizarlo ya para hacer la prueba del círculo para ver si los ejes funcionan bien de esta manera y yo ahora cómo hago para calibrar la altura del láser bueno pues tengo esta piecita que si os fijáis pone más de 20 más de 15 menos de 15 o igual a 15 bueno pues tenéis que elegir el lado que corresponde de vuestro material en mi caso es menos de 15 y esta sería la altura de calibración entonces pongo aquí y tengo que soltar el láser para bajarlo en el borde delantero hasta esta altura listo con esto está regulado y ahora para hacerlo explicarlo rápidamente un programa de diseño un circulito 40 por 40 en una esquina el origen recordar es siempre este punto de aquí si queréis cortar se exporta a svg si queréis grabar se exporta como imagen a jpg pues vamos a ver este material sin problema hay que decir que este es de los láser que me encuentro que más limpio dejan el corte por arriba y por abajo la verdad que si habéis visto otros láser en mi canal me he encontrado muchas veces que dejan super marcado el corte por la zona sobre todo inferior y este pues no sólo por la malla de cama y el ayudante de aire no sé si por la tecnología del láser y que tiene esa distancia focal tan cortita por la verdad me está sorprendiendo la limpieza que tiene vamos a seguir subiendo el listón un poquito podéis ver que lo ha cortado sin problemas le daremos metido mano a una madera de un centímetro de grosor la limpieza que ya está contigo le da WhatsApp no hace mucho tiempo pero también lo quiero ver que las tiras de bulunaciones las tiras de alcaldesa salientes se están agradezco le doy a ver que la gente tiene que ver que ha cortado y la limpieza le doy a si es al la limpieza g ¡Gracias! Bien, os puedo decir una cosa, lo han cortado en la primera pasada, porque durante el vídeo se dio un plug, y ese plug suele ser cuando se suelta el material y toca con la base, porque a lo mejor en el centro está un pelín levantado. Bueno, yo ya veo que ha bajado, os dais cuenta que la zona del medio está más baja que el resto, así que gratamente he sorprendido de que lo ha cortado en la primera pasada. También deciros que estoy usando aquí un grupo para no intoxicarme, que es con un ventilador apuntando a la ventana, así de esa manera el humo no me queda dentro, porque la verdad, estos materiales en madera generan mucho humo al ser cortados. Así que de esta manera, pues es un pequeño truquillo casero para que no nos quede el humo en la habitación. El problema va a ser lo que opine el vecino, pero bueno, aquí donde estoy yo, pues no tengo mucho problema. Vale, vamos a verlo, perfecto, de nuevo, como le ha metido mano a todo un centímetro de esta madera, y sí que se nota un poquito de quemado por abajo, aún nada, pero eso es debido a que la segunda pasada seguramente ha ensuciado un poco, pero mirad la parte de arriba, perfecto, y de nuevo el círculo, perfecto. Ahora vamos a probar polipiel. Vale, vamos a verlo, cortado, perfecto, y sin quemado. Bueno, voy a intentar cortar una tarjeta de aluminio pintado, que son de estas finitas, que se utilizan como tarjetas de visita, es de 0,2 más o menos. Pues mirad, ha llegado a doblar. Marcar bastante, y no ha cortado. Puede que en dos pasadas lo diera hecho, pero no sé si compensa, porque con el calor que emana, veis que deforma la tarjeta. Vale, entonces estas tarjetas yo creo que quedarán mejor solo para grabar. Y ahora, una última prueba de corte antes de pasar a los grabados, pues esto es un metaquilato de 4 milímetros, un poquito ya algo más serio, más gordito. Vamos a probar si lo corta. Los metaquilatos, recordad que tienen que ser opacos, vale, transparentes o traslúcidos, esos que son transparentes con un color, no los podemos cortar con esta tecnología. Este, por ejemplo, veis que no lo ha cortado. Ha sido una prueba, porque resulta que he utilizado la configuración de 3 milímetros, 200 de velocidad. Ellos, para 4 milímetros, nos recomiendan la más lenta, que sería 100 de velocidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos allá. Vamos a verlo ahora. ¿Veis? Es súper importante. Ha cortado bien. El círculo aquí no está redondo porque no se me acabó el material. Pero como os decía, es súper importante, veis, usar la configuración correcta. Vale, pues ahora a probar grabado. Vale, pues ahora a probar grabado. Si voy a probar algo que no he probado nunca, que es un grabado en cartón, en un material súper delicado. Y este es el material. Es cartón un poquito más grueso que una cartulina. Como está combado, porque es muy fino, este sí que veis que no lo he hecho en ningún momento, pero este material sí que voy a tener que sujetarlo al panel mallado. ¡Suscríbete al canal! Vale, y ahora que he terminado sin apagar la máquina. Veis que aquí tengo el trabajo de grabado, cargado. Pues yo lo que hago es archivo, abrir archivo, el corte. Pues aquí hay que cambiar, ya sabéis, el láser, la fuerza constante. Le voy a poner la potencia al 100%. Vale, voy a crear. Y veis, tengo el cuadrado del corte. Una sola pasada. Entonces yo, mientras no apague la máquina, conservo el posicionamiento. Así que vamos a darle al play. Vale, perfecto. Este grabado ha sido una hora y algo, más o menos. Así que ha sido una prueba de fuego para ver que la máquina funciona bien. Veis que esto ha cortado sin mayor problema. Creo que ha quedado muy bien grabado. Y esto era para hacer este conjunto con este marco que creo que el efecto no ha quedado nada mal. Ahora voy a hacer una última prueba de grabado. Material pues más difícil. Una chapita de estas que, bueno, incluso para los perros, para los collares, etc. Pues vamos a ver si este tipo de material, esto, yo creo que es como si fuera un hierro con un baño para quedar así cromado. Pues a ver cómo lo graba. Así que no sé cómo va a salir. Me va a salir torcido porque una plaquita tan pequeña sí que tengo que decir que es bastante difícil de ver cómo queda centrado. Pero bueno, vamos a intentarlo y a ver qué pasa. Vale, ha terminado. Apartamos y veis lo que os decía. Es difícil de hacer el centrado, pero ha grabado perfectamente. Un último detalle. Tengo que encenderla de nuevo. Me parece que tiene un cablecito que sale por la parte trasera y me pareció ver ahí un chip wifi. Pero cuando yo me conecto a la máquina, aquí no se nos da ninguna información de la IP, ni si está encendida la wifi. Pero sí que veis que si voy aquí a las redes wifi, me aparece la máquina, MKS. Vamos a darla a conectar la clave. Seguramente sea 123456. Y si no, con el 7 y el 8. Vamos a ver. Ya he enseñado en otros vídeos de otras máquinas con wifi, cómo se cambia, cómo se configura. Ahí está. Ahí estamos conectados. Yo si voy ahora a propiedades, a bajar un poquito, vemos que podemos ver aquí cuál es la IP. Así que yo con esta IP. Y al ponerla aquí en el navegador, vemos que el panel, por lo menos esta máquina, viene con el panel wifi bien configurado, sin ficheros faltantes. Entonces, un detalle, pues, muy bueno, que por lo menos hoy ya se han parado a dejar bien configurado todo. Bueno, pues mi veredito final no deja de ser totalmente positivo. Me ha sorprendido la máquina. Todo lo que he podido hacer, sobre todo cortar un centímetro de esa madera. Esta, lo bueno que tiene es que viene con el ayudante de aire y viene con la mesa de corte que hace, que ha sido lo que me ha sorprendido, que los cortes son súper limpios. No me ha pasado, como en otras máquinas, que siempre, vale, cortaban, pero manchaban mogollón. Lo que puede hacer que un trabajo que quiero vender, pues, quede más feo y no valga. Así que ese aspecto muy bueno. Después teníamos la duda de que no tener el doble eje sincronizado, si va eso a arrastrar algún problema. Pero veis, los círculos perfectos y no puedo decir nada más que cosas positivas. Y como broche final, encima la wifi funciona y viene bien configurada. Todo ha sido perfecto desde el principio. Así que por mí es una máquina súper recomendada y que ha cumplido con creces todo lo que hemos pedido. Así que nada más, espero que os haya gustado este análisis y pruebas que le hemos hecho a la máquina. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Me despido. Un saludo a todos.